Este cuento de hadas terminó El señal de aquello que vivió Un largo viaje ha de comenzar Es solo un estrofa más Una vez sucedía en algún lugar Todo mal nos cubrió de oscuridad El hered a su vida cambió, se dio Fue un recuerdo breve el que vivió Pero toda historia llega a un fin Nuestro héroe pasa y va a dormir Dejate atrás aquí ya en su vivir Y eso también incluye a mí Todo este tiempo pasa, es igual Poco a poco empiezan a olvidar Incluso el recuerdo que quedó Ya todo se oxidó Y después de lo vivido Fue deseo, valor y lo duchó Se mantiene y voy presente Ya estará en mi vivir Elegí el mismo camino Mucho pensaba en realizar mis cosas Y ni yo sé el por qué De la nada, por mi cara Muchas lágrimas siento Quiero saberlo, sé que es tarde Pero el camino que tuvimos se compartió Y aunque sé que no te encuentras frente a mí Sé bien que te encontraré Su historia está por comenzar Mucha gente que pisa todo No se está luchando de la copa Y por una vez hasta cuando Y después de lo vivido Fue deseo, valor y lo duchó Se mantiene y voy presente Ya estará en mi vivir Elegí el mismo camino Mucho pensaba en realizar mis cosas Y ni yo sé el por qué De la nada, por mi cara Muchas lágrimas siento ¡Gracias!